Me voy a dejar los dientes con cachos. ¿Qué dices, loca? A tropezones. Para que cuando me vea el beso le sepa ahí a torran, tío. Diga, ¿eh? ¡Eh! 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 Un besito. Dile a tu novio que no pasa nada, hombre. Se lo he dicho antes en el rincón. Fernando, como no lo ponga, lo digo en directo, te lo digo. Me gustaría decir algo, en plan de... No significa nada el beso, tal. Para que lo vea en directo, solo te quiero decir, porque... Cari, que esto no es nada, que esto es todo abajo. Hombre, es cierto. Es como si vives a mi perro, ¿me entiendes? Que no siento nada. Hombre, sí que es cierto. La gente que es bailarina lo pasa mal, ¿eh? Con eso. No, quiero decir que... A ver, yo no siento nada, a ver si me entiendes. Pero bueno, eso tu novio lo tiene que tener claro. Ya. Y hacia así. Mira. ¿Me lo bufas? ¡Boohoo! ¿Para? No me hago eso. Vale. Eh... Cuando acabáis, haces... Lo hacía en los ensayos, lo hacía así. ¿Sí? Otra vez y yo... Venga. No, no, pero... Es la saliva. A ver, tía, no es lo mismo besar a tu novio que besar a otra persona que no conoce. ¿Sabes qué te quiere decir? ¡Dios, qué fuerte! O sea, sí, tía. Y a mí, pues, no me gusta. Es un beso, beso. ¿Beso guau o beso guau? Beso con lengua. Vale, beso guau. No, no es con lengua, ¿eh? Yo, incluso, creo que este año se va a pasar poco. Es así. Es un beso guau. Así. Es así. Yo creo que este año van a hacer besas incluso en cores. Es así. Y ya. ¿Va qué? A posición. Ya. A ver, está la camineta con la camineta. No ha hecho un chorro, la Ivy. Pero no es porque se ha hecho, ¿sabes? Porque lo haría con cualquiera, ¿sabes? Te quiero decir que no me gusta. A ver si me entiendes. No, pero yo estoy con la coña también. Lo tengo que hacer, lo hago, ¿sabes? Porque lo tengo que hacer y ya está. Y si luego me mandan a hacerlo, en cualquier compañía lo tengo que hacer. O sea, es que es así. Que digo que este año que van a saco. Que yo creo que van a haber grupales en las que se hagan mesas a las chicas con las chicas y a los chicos con los chicos. Estoy seguro. Yo casi me morré el otro día con Sara. Me lo sé mal. Yo me casi beso con... Está con Marbel y yo con él. Con Marbel y yo casi me morré. No, pero... Ahí, con toda la cara. El otro día, tío, no te lo digo todo. Hicimos así... Raquel, casi me das un beso. Y yo no... En verdad lo había dado un beso una vez. Y yo así... Cuírate ahí, así. ¿Cuánto? Perdón. Las albóndigas están muy buenas. Sí, ¿eh? Albóndigas. Albóndigas. Albóndigas, ¿no? Sí. Me salen albóndigas, igual que yo no digo... Yo también digo albóndigas. Longaniza, nunca lo diré. ¿Qué? Longaniza. Longaniza. Siempre digo longaniza, con N. Joder, ¿y eso? Longa. Salchicha. 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 ¿Qué es? ¡Sanchicha! ¡Búrguer! ¡Búrguer! Le tengo palabras súper lomiadas. ¡Sanchicha! 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 Pero es que yo lo digo, ¿eh? Los reales. ¡Sanchicha! Yo tenía una prima que decía... ¡Murciégalo! 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 Y mi madre no sabe decir gisante. ¡Murciégalo! Es una risa, pero yo me encaro de la risa cuando es... ¡Gisante! Y dice... ¿Gi? No se sale. ¡Gisante y gisante! Yo cuando era pequeña decía... ¡Grabiel en vez de Gabriel! Y Gitarra. Gitarra también dice... ¿Sabes? ¡Gitarra! ¡Gitarra! ¡Gitarra eres! ¡Gitarra eres! ¡Gitarra eres! ¿Qué dice mucha gente? ¡El paine! ¡El paine! ¡El paine! ¡El paine! Y escuchaba puedas decir el pusitorio en vez de... O el positorio en vez de... ¿Sabes? ¿El positorio? El positorio. El positorio. El libro de las lenguas de fama. ¿Famarius? ¡Gijante! ¡San Jacobo! ¡No! ¡Sanchajobo! ¿Qué he dicho antes? ¡Sancajobo! 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 ¡Sanchicha! ¡Sanchicha! ¡Burr! Me ha escargado. Por abajo. Por abajo. Las puntas. Casi parece un casco. Ponte las puntas. Así. A ver que me entere yo un poco, porque estoy un poco perdido. Tú haces el del beso. Tú el de pink. ¿Tú? ¿Sabes lo que hay que hacer del beso, eh? Porque se tiene que dar un pico también con el este. Yo hago la de Stevie Wonder. La de Colmarisa. La de Street. Buenísima. Buenísima. Me gusta la colega. Me gusta mucho. La de Eli, la de... Me encanta. La que sea... Dos millones de veces. Tienes que subirte las mangas y no abrochártela. Sí, pero año pasado también me ha ocurrido una colega. Ah, sí. Que le hacían más que darse el lote, tío. Unos. Susana y Ángel. Y Ángel. De la pared, muerdo. Pared... No sé qué, muerdo. Te lo estoy enrollando, ¿sabes? Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Sabes qué? I don't wanna see. Bueno, uff. Yo uno ya no basta. Hombre, tomatelo como... Como algo más, ¿sabes? Claro. De la coreografía. Se lo tomo bien, tú verás. Y los de afuera, pues seguro que se lo tomarán bien también. Está claro. No, no. A ver, habrán visto tus ensayos. Sobre todo habrán sacado el momento de... ¿Veis? Soy tú. ¿Sabes? No, no, no. Es que fue... Ay, la sorpresa, la coreografía. ¿Sabéis lo que es? Y yo así... Un ojo, por favor. Un ojo, por favor. ¡No! No todas las posibilidades. Un peluche. Una vez... Y Rafa, ya no me acuerdo. Y dice, Rafa... Un beso. Y yo... Oh, oh, yeah. Por dentro... Oh, 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 yeah. Y yo... Oh, oh, yeah. Y salta ahí y dice... ¿Qué te parece, Raquel? Ah, sí. Atención Iris, claro. Y Raquel, casi de pilas, por favor. Y digo yo... Y los que falten también. Bien. Digo... Bien. Ah, bien. Y digo, sí. O sea, o sea... ¿Qué pasa a ti? ¿Te va para el lado? Me parece muy bien, dice. No aguantas de meta, ¿eh? Me encanta este momento de... Tanto amor, dice. Tanto amor, dice. Tanto amor. Tanto amor. No me preocupo por ti, que te pese, ¿sabes? No. No, pero luego sí lo dice. Este es un beso de trabajo. Nada más. Hoy está más animado que ayer. ¿Tú piensas que estás bailando con tu novio? Así, ¿sabes? En plan guay. Oh, 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 oh. Pues eso. Que muy bien. Como los actores cuando se tienen que besar. Ay, lentamente. Cari, ¿me pones un poquito de base ahora? Es que en realidad los bailarines también actúamos. Que los bailarines también actúamos. Cari, por favor, que me lo rompe y luego me... No, no, no. No, no. No, no, no. ¡Gracias!